Por favor, levántense para decir el Pledge of Allegiance. Yo prometo lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y la república que representa una nación de bajo Dios entera con libertad y justicia para todos. Hola Blazers, bienvenidos a InfoFlo en Español. Hoy es miércoles 21 de diciembre. Soy Andrea. Soy Edan. En un vecindario de Germantown, Maryland, el sábado, varios ex estudiantes de los años 1960, 70 y 80 se reunieron para honrar a su maestro de secundaria, quien estaba batallando con cáncer. Los estudiantes pudieron presentarlo con un trofeo y recordar de sus memorias con él. En Toronto, Canadá, hubo un tiroteo dentro de un comido que mató a cinco personas el domingo por la noche. Las autoridades han identificado de sospechoso como Francisco Billy, de 73 años, quien fue disparado y matado por un policía. Las policías no han revelado los nombres de las víctimas, pero han dicho que son tres hombres y dos mujeres. Las aplicaciones de BNC están abiertas. Animamos a todos los estudiantes del grado 9, 10, 11 que estén interesados en unirse a que apliquen, especialmente estudiantes hispanohablantes, para poder crecer y mejorar el departamento de InfoFlo en Español. Estando en el departamento, les ayudará a aumentar su conocimiento con el idioma y mostrar la diversidad que hay en Blair. Las aplicaciones están disponibles en nuestro sitio web bnconline.net y en el enlace debajo. Las aplicaciones están en inglés y en español. Y ahora, vamos a ver que los policías se están horneando esta semana. Vamos a ver que me y Siena van a ganar. Nosotros tenemos esa conexión muy fuerte y hemos habido juntos antes. En general, creo que tenemos la ventaja y tenemos la ventaja y tenemos la ventaja para nosotros. Yo soy Gwen y, sin duda, sé que Mariah y yo van a ganar. Mariah y Mariah se van a tener una ventaja de ventaja. Ok, Mariah. Ok, so take the cupcake, right? First, you need to get a cupcake. Unrub, really get it. Do you feel the cupcake? Spray it out with your finger. It's too soft. Get, ok. I think just... Can you pull my... I said it covers my eyes more. What? Ok, no, this way. Just stick it right there. Yeah, yeah, yeah. Ok, stick it in. Feel for the cup. Feel. Ok. Oh! Now, you're not... You're not moving. You're not moving. All right. Yeah, yeah. It fell off. Mariah fell off. Oh, why is it warm? What the hell? Why is it warm? Um, what's it like being so far from the table? It's like a little bit of a disadvantage. Mariah, that's good. Mariah, that's good. No! Ok, mom. This one's actually good. It looks good. It's really good. It looks good. It's really good. You're done. Ew. Oh! This girl. Get her weight. No! No! Gracias, chicas. Asegúrate de estar atento al próximo episodio. Blazers, en el espíritu navideño, asegúrense de pasar por la venta de pasteles de SGA hoy después de la escuela en el SAC a las 3.20 de la tarde. Todas las ganancias se donarán a organizaciones beneficias, por lo que esperamos que se pueda hacerlo. Blazers, asegúrate de revisar el área de objetos perdidos si busca algo que haya perdido. Esta acércate al SAC a través de las puertas dobles. Después del 23 de diciembre, cualquier artículo que se clasificará y los artículos utilizables se elevarán y donarán a Kindest Corner. Y eso es todo por hoy, visita nuestro sitio web en bnconline.net para enviar anuncios y síganos a arroba bnc underscore blair en Instagram y arroba bnc blair en TikTok y Twitter. Blazers, pasen un maravilloso miércoles y nos vemos de nuevo mañana. Gracias. 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 Gracias.